¡Bellos! 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 Fue en la calle donde estuviste a pasar Mediátamente el mar y me faltó Si es verdad que yo me imaginé Eres tú, la más cercana es el amor Porque no puedo ver en tus ojos Que mi pasado, mi presente, estás tú Fue en la calle donde estuviste a ti El destino entre los dos grandes ojos Fue un instante, mi amor, me esperaba Y en la calle donde estuviste a ti Fue en la calle donde estuviste a ti Fue en la calle donde estuviste a ti Que mi pasado, mi presente, estás tú Fue en la calle donde estuviste a ti Fue en la calle donde estuviste a ti ¡Fue en la calle donde estuviste a ti ¡Vamos! 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 ¡Gracias!